Carmen querido, tierra de amor Hay luz y en sueños bajo tu cielo Y primavera siempre en tu suelo Bajo tus oles llenos de ardor Como las mieles que dan tus cañas Tienen tu sembra los labios rojos Todas las fiebres de tus montañas Las llevar ellas dentro de los ojos Tierra de placeres, de luz y alegría De lindas mujeres, Carmen tierra mía Tierra de placeres, de luz y alegría De lindas mujeres, Carmen tierra mía Música Llega la fiesta de la patrona Ahí va la chica guapa y morena El toro criollo salta a la arena Y el más cobarde se mueve toda Música Corre la gente ya manantiales Corren los besos y los licores Música Y unos ojazos ensoñadores Nos asesinan como guñales Tierra de placeres, de luz y alegría De lindas mujeres, Carmen tierra mía Tierra de placeres, de luz y alegría De lindas mujeres, Carmen tierra mía Música Gracias por ver el video